El gnocchi fundamentalmente es patata y harina. Se hace una masa y luego se cuece. Se cuece en 2-3 minutos. Tenemos aquí patatas que las coceremos para hacer puré y les añadiremos un poquito de nuez moscada, les añadiremos un poquito de harina, haremos la masa y luego lo que haremos es preparar la salsa. Una vez que tenemos la masa preparada con los huevos, la harina, la nuez moscada y las patatas cocidas, haremos una masa que la dejaremos reposar. Y vamos a marcar una salsa con nata, vino blanco y queso roquezón. Una gozada. Y aquí, jamón cocido. Dos lonchas hermosas, media por ración, media por cabeza. Ponemos las patatas así mismo, tal cual, como están. Luego las pelamos y hacemos el puré. Perfecto. Una cosa en marcha con su pizca de sal. Ahí. Bueno, pues cuando empiece el vapor, cinco minutos y las patatas cocidas. Nata, vino blanco y queso roquefort. Queso roquefort. Pues es un queso que se cura en varios meses y se cura en cuevas. Se cura en cuevas y entonces va tomando esos tonos de moho que le dan esa personalidad. Ya estoy pelando las patatas, por cierto, que os he dicho cinco minutos. No, eso sí eran unas patatas pequeñas. Estas les hace falta ser grandes, les hace falta, aunque sea en olla, unos quince minutos les hace falta, ¿eh? Os he dicho, me he acordado luego cinco minutos, pero yo, si las patatas eran grandes, si llegan a ser tres o cuatro patatitas pequeñas, sí. Estas son hermosas, ¿eh? Yo me acuerdo en Argentina son... Hecho. A este puré ahora le voy a añadir dos yemas de huevo. Dos yemas de huevo. Le quitamos la clara. Y mezclamos ahí la yema. Yema y un poquito de nuez moscada. Una yema. La nuez moscada, un poquito de nuez moscada. Dos yemas de huevo. Mezclamos bien la nuez moscada. Y ahora le mezclamos harina. Le mezclamos la harina hasta que quede una masa compacta que no se nos pegue. Y dejaremos reposar. Y con esto haremos los ñoquis, ¿eh? Hacéis en la manga, metéis esta masa que hemos hecho en la manga. Una vez de reposar, ahí, ¿eh? Mirad la salsa, cómo está reduciendo. Yo creía que iba a quedar tonos más verdes por el roquefort, pero bueno, es lo que hay. Todo natural. Abrimos aquí un boquetito con la tijera. ¿Veis qué fácil? En lugar de hacer con la mano, así, metemos la tijera un poquito de vez en cuando en el agua caliente, para que no se nos pegue la masa. ¿Veis? Y dejaremos, cuando los ñoquis suban arriba, dejaremos que hiervan dos minutos. Los ñoquis han hervido dos minutos. Mirad qué aspecto más bueno. Y escurriditos aquí. Y ahora les pondremos la salsa encima. Simplemente que se mezclen con la salsa. Y nosotros daremos una vueltita al jamón cocido en una sartén. Y estaremos listos para servir. A ver, la salsa que hemos reducido, la mezclamos. Ahí, por ejemplo. Y solo nos queda ahora darle una vuelta al jamón cocido en esta sartén. Simplemente tocada con aceite. Ya veis que ni hemos utilizado aceite hasta ahora. Así. Que haciéndolo así. Media tajada de estas. O sea, una tajada de estas por cabeza. Queda perfecto. Así. Y así. Sin más. ¿Veis? Mirad. Es una maravilla. El jamón cocido, pasado por una sartén con una gotita de aceite, es una maravilla. Igual muchos no lo habéis comido nunca así. Bueno, pues yo os lo recomiendo. Es un bocado distinto también. A los ñoquis les voy a echar un poquito de perejil picado. Porque sí. Porque la vitamina C es muy importante. Mirad. Mirad qué aspecto, ¿eh? Con salsa de Roquefort. Así. Y así, por ejemplo. Yo creo que es un plato como para presentarlo delante de cualquiera.